Te damos la bienvenida a la agencia, tienes muy buenas referencias. Este es tu escondite, compra el pase de batalla para reclutar a este equipo de agentes. Miausculos, un soldado felino capaz de resistir unos buenos lametones. Midas, un cerebro con un toque dorado. Maya, una especialista de élite que será única para ti. Y mucho más. A lo largo de la temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional de los agentes del pase de batalla, espectro o sombra. Elige sabiamente. Además, llevarás a cabo operaciones temporales que cambiarán el destino de la isla para siempre. Tu futuro comienza con la compra del pase de batalla. Consigue el equipo de agentes, 1500 pavos y objetos nuevos. El futuro está en tus manos. Sabemos que elegirás bien. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video.